Yo soy Carlos Villanueva, yo soy de Student Tax Buddy y hoy hemos empezado una colaboración, como dicen en Aussie U2, una colaboración con Aussie U2 para ayudar a sus estudiantes con todo relacionado al tax, solicitudes de tax form number, ABN, superannuation refund. Nosotros somos unos agentes registrados con el Tax Practitioners Board, somos tax agents, somos una compañía de tax agents, entonces tenemos esa autoridad para actuar on your behalf. Entonces hoy día vamos a hablar de tres cosas principales. Primeramente es el tax return. En este momento aquí en Australia todos estamos en la temporada de impuestos. También vamos a hablar acerca del ABN. El ABN es un tema, es un hot topic, algo que es un hot topic en este momento entre la comunidad de los recientes temporales y también los working holiday. También vamos a hablar acerca del superannuation. Si no piensan quedarse en Australia permanentemente, entonces ustedes tienen acceso a recuperar un dinero que se llama el superannuation, que de pronto lo han visto, tan pronto salen de Australia. Voy a empezar por introducir mi equipo. Él se llama Andrés. Andrés es nuestro software developer. Los brains detrás de la página web, de los sistemas, etc. Luis es nuestro agente de impuestos, entonces él controla la calidad de los impuestos antes que se manda a la oficina de impuestos. Y él soy yo. Yo manejo el negocio y los tres formamos Student Tax Buddy. Somos los tres fundadores. También tenemos un support team. Tenemos social media, tenemos customer service, ventas. Entonces somos un equipo bien preparados para servirles a la comunidad. ¿Quiénes somos? Queremos formar parte de la experiencia de ustedes, si están en visa de estudiante o si están aquí como un working holiday visa. Tenemos cuatro servicios principales. Primero es el Tax Refund. El segundo es el Superannuation Refund. El solicitud es el Tax File Number. Y cuarto, el solicitud es el ADN también. Somos una agencia completamente online, aunque tenemos una oficina aquí en Melbourne. Nos promocionamos completamente en línea para poder servir la mayoría de clientes posibles alrededor de Australia y también en el exterior. También debo decir que mi español no es perfecto porque yo no nací aquí en Australia, nací en Perú, pero vine cuando tenía los seis meses. Entonces, vamos a empezar acerca de quién es el ATO. El ATO es el Australian Taxation Office. Y el Australian Taxation Office es más conocido como el Big Brother aquí en Australia. Ellos controlan el sistema de impuestos. Ellos tienen los registros de cuánto dinero está entrando de Australia, cuánto dinero está saliendo de Australia. Y también, muy importante para ustedes, está conectado a inmigración y también al Medicare. Medicare es el sistema público de salud aquí en Australia. El Tax File Number es un número de nueve dígitos. El Tax File Number es tuyo por vida. O sea, si tú vienes, si tú has llegado a Australia por primera vez, solicitas el Tax File Number, sales de Australia permanentemente por tres o cuatro años y quieres regresar, cuando regresas, vas a solicitar el mismo Tax File Number. Es tuyo completamente por vida. Por medio del Tax File Number, tus empleadores te calculan los impuestos, te descuentan los impuestos y lo pagan directamente al ATO, que fue la entidad que revisamos en el slide anterior. Por medio del Tax File Number, el empleador calcula los impuestos y también tienes acceso a unos derechos laborales. Por ejemplo, las personas que trabajan en cleaning o en limpieza, si están registrados bajo un Tax File Number o les han empleado bajo un Tax File Number, si tienen algún accidente, generalmente tienen acceso a algunos seguros por medio del empleador. Muy diferente al ABN. El ABN es un número de once dígitos y es un número de negocio aquí en Australia. No es una sustitución a los Tax File Numbers. El ABN es un número de negocio y cuando uno tiene un ABN, tú estás proveyendo tus servicios a otra entidad o a otra persona a la que estás, a ellos, perdón. Si tú tienes un ABN, tú estás prestando servicios a otra persona o a otra entidad. O sea, la otra entidad que te paga, ellos te van a pagar un monto bruto. O sea, ellos no tienen la responsabilidad en calcular cuántos impuestos tú debes pagar y ellos no tienen la responsabilidad en descontarte tus impuestos y pagarlo a la oficina de impuestos. Entonces, voy a entrar en un poco más detalle próximamente, pero para que tengan la idea, si ustedes tienen un ABN, están trabajando en alguna empresa o preveniendo servicios a otra persona y están facturando bajo de un ABN, es tu responsabilidad completamente en calcular cuánto estás generando, cuántos ingresos, mantener tus records, que ahorita voy a entrar en qué records deben mantener. Y tercero, tener un cálculo de cuántos impuestos ustedes deben pagar sobre el dinero que están ingresando por medio del ABN. Lo otro, el dinero que uno gana bajo del ABN no es cash. El ABN, el ingreso que tú generas bajo del ABN, lo tienes que declarar al mismo tiempo que tú haces tu tax return. O sea, en este momento, que estamos en tax time, que empezamos el primero de julio, todos los que trabajaron entre el último año fiscal que acaba de terminar, están declarando sus ingresos que tuvieron bajo del tax file number, este número de aquí, y también todo el dinero que ingresó por medio del ABN. Es el mismo proceso, es la misma aplicación que se realiza, y los dos, todas las fuentes de ingreso, tax file number, ABN, intereses del banco, todo se mete en ese tax return. Muy importante, ustedes deben revisar lo que se llama el ABN lookup, para revisar si el ABN de ustedes aún está activo. Hemos visto varios casos donde los estudiantes registran sus propios ABNs, lo registran en una dirección donde primera vez llegaron aquí a Australia. Puede ser que se mudan de casa, o se mudan de residencia, o ya no viven en esa residencia donde lo registraron. Y el ABR, que es la entidad que controla las registraciones del ABN, puede ser que manden cartas auditando o pidiendo información para revisar si aún están elegibles en mantener ese ABN. Si ustedes no responden esas cartas, puede ser porque ya no están en esa residencia, puede ser que ya les han cancelado el ABN. Entonces, al final de este workshop, vamos a mandar esta presentación para todos, incluyendo el PDF de las presentaciones. Si ustedes hacen clic aquí, entonces eso les va a llevar directamente a la página del gobierno, que se llama el ABN lookup. Lo que pueden hacer es poner su ABN aquí, o pueden poner sus nombres. Y lo que van a ver en esta sección de aquí, van a ver primeramente el nombre, suyos. Y van a ver, creo que es esta parte, van a ver si está activo o si ha sido cancelado. Si ha sido cancelado y ustedes aún están trabajando con el ABN, pueden hacer dos cosas. Primeramente, pueden ir directamente o hablar directamente con el ABN y solicitar otro ABN. O pueden hablar con un contador o un agente de impuestos para que ellos te ayuden a apelar la decisión o para reaplicar por otro ABN. Deben tener en cuenta, chicos, que si el ABN de ustedes es cancelado, volver a aplicar es un proceso un poco diferente. Primeramente, el gobierno ya te va a pedir, te puede hacer que te pida records de cómo vas o cómo estás manejando una empresa australiana. Porque nos acordamos que el ABN es un número de negocio. Entonces, hay dos formas para aplicar por el ABN. Primeramente, tú lo puedes hacer tú mismo. Tú puedes entrar a la página del ABR y aplicar y seguir una serie de cuestionarios, aplicar. Y puede ser que te lo den, puede ser que no. Lo que quiero explicar a todos es que en varios grupos en Facebook hay instrucciones que flotan por ahí. Instrucciones en cómo aplicar por un ABN. A mí me ha llegado a mi correo electrónico esas instrucciones. A veces, esas instrucciones tienen dos o tres años de cuando se crearon. Entonces, el problema es, si tú usas instrucciones que ya son vencidas, porque cada seis meses el gobierno está cambiando el sistema, puede ser que les rechacen el ABN. Cuando les rechacen el ABN, tiene que ser el proceso de llamar al gobierno, tienen que explicar su negocio y se vuelve un poco más difícil. Dos, pueden usar un agente de impuestos, un contador registrado para poder aplicar por sus ABNs. Ellos te pueden cobrar entre $49 dólares, otros te pueden cobrar $150 dólares, dependiendo a quién usas. Ellos también te van a dar un asesoramiento de cómo usar el ABN, qué records ustedes deben mantener. ¿Por qué no usar los amigos para aplicar por un ABN? Primeramente, los amigos no te responderán al ATO. Si el ATO o el ABR tienen preguntas acerca de tu empresa aquí en Australia, puede ser que llamen a ti y tú dices, ah, no, es que mi amigo me ayudó a aplicar. Ellos no van a hablar con tu amigo, van a hablar a ti. ¿Tu información también está comprometida? Normalmente pregunto en los workshops, ¿quién ha tenido amigos que ya no son amigos? O amigos que se han peleado. Si ese amigo aplicó por tu ABN y tú le entregaste datos como el pasaporte, tu tax formulario, tu fecha de nacimiento, entonces tu información está comprometida. Si encuentran personas por Facebook o por otras redes sociales que les pueden ofrecer información o que pueden aplicar por tu ABN gratuito, tendría mucho cuidado a quien estás proveer tu información, porque también tu información puede ser comprometida. Y número tres, y muy importante, desconocen de las leyes. Las leyes para aplicar por un ABN y para mantener el ABN siempre están cambiando. Entonces, es mejor, en inglés decimos, It's better to be safe than sorry. Entonces, es mejor hacer las cosas bien al comienzo que durante el tiempo que algo te salga más, te puede salir más caro. Entonces, hay tres cosas que uno debe hacer para mantener el ABN. Primeramente, deben crear y mantener copias de los invoices. Y ahorita les voy a mostrar qué es un invoice. Número dos, mantener una cuenta separada para lo del ABN. Como el ABN es un número de negocio, hay ciertos requisitos que deben cumplir los negocios para mantener su eligibility de ser un negocio. Los negocios aquí en Australia generalmente tienen una cuenta separada. Uno, es más fácil para ustedes mantener una cuenta separada. De pronto te va a costar dos o cinco dólares al mes, pero al final del año fiscal vas a agradecer que tuviste otra cuenta separada porque vas a poder hacer los totales del dinero que entró bajo del ABN. Muy simple. Y no vas a tener que imprimir todas tus cuentas bancarias y revisar cuánto fue el dinero que entró bajo el ABN. Número tres, debes estimar y ahorrar dinero para la temporada de impuestos. Entonces, si ustedes hacen clic en este número tres, les va a llevar al calculador que tenemos en nuestra página web. Lo único que hacen, ponen el monto total, unos datos, y el calculador les puede hacer un estimado de cuántos impuestos deben pagar sobre ese total. Este es un invoice, este es un ejemplo de un invoice. Muy fácil, no lo vamos a complicar. Deben poner su nombre y su ABN acá. Deben poner el nombre o la persona o la entidad a quien les está pagando. Deben poner la fecha, el monto total. Una descripción del servicio que ustedes están proveyendo. De pronto no pongan sus horas, pero el servicio está, es more than enough. La cantidad de servicios que están proveyendo, el precio, y el precio total. También pueden poner su cuenta bancaria, de ustedes, o la cuenta bancaria que han creado específicamente para lo del ABN también. Listo, entonces, vamos a empezar. Vamos a hablar acerca de la temporada de impuestos, unas fechas críticas. Aquí en Australia tenemos unas fechas medias raras. El primero es el Australian Financial Year, que es lo que llamamos el año fiscal. Creo que somos el único país en el mundo, si no estoy equivocado, que tenemos el año fiscal que empieza el primero de julio de 2015, o de cualquier año, y termina el 30 de junio del próximo año. No sé si ustedes han escuchado Christmas in July, pero Christmas in July viene porque desde el primero de julio, se termina la temporada, o el año fiscal, y todos empiezan a realizar el tax return. La mayoría de personas, o generalmente, la gente recibe una devolución, si ha pagado suficientes impuestos durante el año. Entonces, ¿qué significa? Que esas personas reciben una devolución y se van a, no sé, H&M, a Zara, se compran sus cositas, y es Christmas para ellos en mitad del año. Entonces, fechas críticas. El Australian Financial Year empieza el primero de julio de cada año, y termina el 30 de junio del próximo año. Acá, acabamos de terminar el año fiscal 2016. En este momento, estamos en el año fiscal 2017, que empezó el primero de julio, y termina el 30 de junio del próximo año, que es el año fiscal 2017. Para las personas que van a procesar sus tax returns, tienen entre el primero de julio de este año, y tienen hasta Halloween, el 30 de octubre de 2016. Si ustedes se pasan de ese tiempo del 31 de octubre, y no se han registrado con un agente de impuestos, puede ser que les llegue una multa, tengan un riesgo de obtener una multa cuando hacen el proceso de tax return. Entonces, es un tiempo largo, tienen cuatro meses para realizar este proceso. Entonces, vamos a hablar acerca del tax return. ¿Quién tiene que ser el tax return? Primeramente, todos los que tienen un ABN, y todos los que tienen un tax fund number, y han trabajado en Australia, tienen que realizar el proceso del tax return. Voy a tomar dos steps back. Para las personas que están conectadas hoy día, de pronto tienen su tax fund number, de pronto tienen su ABN, pero no han generado ningunos ingresos, o no lo han usado, puede ser porque llegaron en abril, solicitaron sus números, sus registros, pero no trabajaron entre abril y al final de junio. Si no trabajaron, igual tiene que ser un proceso, y ese proceso se llama un non-lodgement, que es un proceso donde tú avisas la oficina de impuestos, que no generaste ningunos ingresos, pero hacer ese proceso, tú quedas al día con la oficina de impuestos. Como el sistema de aquí es un sistema de fe, si el tax office, el A-tier, te da esa temporada de cuatro meses para que hagas esa declaración, si no haces esa declaración, puede ser que tengas un riesgo de obtener multas, puede ser mínimo de 850 dólares, y al momento de realizar el tax return del siguiente año, si te dan una multa de 850 dólares, pero tienes una devolución, la multa se come, la devolución, entonces sea sin plata o menos plata. Entonces, para las personas que tienen un tax file number, y las personas que tienen un ABN, han generado ingresos, ustedes tienen que ser el full tax return, que es el proceso completo del tax return. ¿Por qué es la ley aquí en Australia? El momento que ustedes aceptaron las visas, decidieron seguir todas las leyes, tal como cualquier australiano aquí en Australia. ¿Y cuándo? Ya sabemos, este es el primero de julio de cada año, hasta el 31 de octubre de cada año también. ¿Cuáles son los datos esenciales? Esenciales. Primeramente, deben tener el tax file number. Si lo han perdido, deben llamar directamente al ITR, o deben ir a su oficina que queda en su ciudad. Desafortunadamente, un agente de impuesto, o un contador, no pueden solicitar un tax file number, que se ha perdido. Como el número está privado, solo la persona de quien es el tax file number tiene que ir personalmente, o tiene que llamar personalmente al ITR. Deben tener su ABN. Si lo han perdido, el ABN pueden entrar otra vez a ese enlace. ABN Lookup, ponen sus nombres, y pueden revisar si aún tienen su ABN. Identificación, que es muy importante también. Si están usando servicios en línea, por ejemplo, como nosotros, o si usan otros servicios en línea y no les piden la identificación, ten mucho cuidado. Está entrando mucho fraude en este momento, especialmente fraude contra personas robándose los datos de otras personas y procesando los tax returns de ustedes y robándose el dinero. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con quien está haciendo el tax return. Tienen que priorizar que los agentes con quienes están haciendo el servicio, son registrados con el Tax Practitioners Board. Lo otro es, las multas que pueden recibir les pueden afectar a las visas o pueden afectar futuras aplicaciones para las visas también. Entonces, es importante tener estos procesos al día. Entonces, ¿cuáles datos ustedes necesitan para realizar el tax return? Vamos a hablar acerca de los ingresos. Si ustedes trabajan con Tax File Number y trabajaron durante el año fiscal en donde están declarando, van a recibir lo que se llama un Payment Summary. Y el Payment Summary es este documento de aquí. Es diferente al Payslip. El Payslip es un documento que ustedes reciben periódicamente. Puede ser cada dos semanas, puede ser cada mes, cada cuánto ustedes les pagan de sus empleadores. Pero, el Payment Summary es un documento que reciben desde el 1 de julio de cada año hasta, o deben recibir, los empleadores tienen hasta el 15 de julio de cada año para proveerles este papel, este documento. Este documento es un, de pronto lo podemos llamar como una nómina de pagos, o un sumario de los pagos. Esta casilla de aquí explica, o te dice cuánto dinero, el monto bruto, cuánto dinero te han pagado durante todo el año fiscal. Esta casilla de aquí es lo que llamamos el Tax Withheld. Ese monto es el monto que te han descontado de este monto de aquí, que es los impuestos. Este monto es pagado directamente a la oficina de impuestos y de este dinero de aquí es donde solicitamos una devolución y hay diferentes criterias que ahorita les voy a enseñar para ver de cuánto de este dinero que les han quitado pueden recibir. Ahora, a veces los empleadores pueden entregar este documento de aquí. Este documento es exactamente este Payment Summary, pero a veces los empleadores pueden estar, no tienen el software o los programas para generar este documento, pueden ser que les den esto y lo llenan manualmente. No se susten, es un documento completamente legal y lo pueden usar para hacer el Tax Return también. muy importante, un tip para todos, si ustedes se han mudado de casa durante el año fiscal o si este año fiscal se están mudando de casa o cambian de residencia, aunque no estén trabajando con empleadores que estuvieran, si ya no trabajan con ciertos empleadores, lo que ustedes deben hacer es actualizar la dirección de su residencia o postal, porque estos documentos son mandados a su residencia. Si no actualizan su dirección postal, puede ser que este documento sea mandado a una dirección que ya no estás. Si alguien recibe este documento y sabe tu fecha de nacimiento, puede ser que ellos puedan realizar el Tax Return por ti y recibir el dinero en tu parte y steal your money. Entonces, este documento tiene tus nombres completos, tiene tu dirección y aquí también tiene tu Tax Fund Number. El único dato que falta es tu fecha de nacimiento, entonces tengan mucho cuidado. Si cambian de residencia, lo que deben hacer es actualizar sus direcciones con cada empleador. Fuentes de ingresos, el otro fuente de ingreso que varia gente no sabe es los intereses del banco. Los intereses del banco son considerables como un income o un ingreso aquí en Australia y ustedes lo deben declarar en sus Tax Returns también. Aunque sea un dólar, aunque sea cien dólares, aunque sea mil dólares, lo tienen que declarar en el Tax Return. Si no lo declaran, puede ser que entren en alguna auditoría o el Tax Office haga algún reviso de tu Tax Return. Si no declaras tus diez dólares o cien dólares de intereses, puede ser que el Tax Office te mande una solicitud o una invitación que cambies tu Tax Return. Si no haces ese cambio, puede ser que tengas un riesgo de obtener multas también. Entonces, he puesto esta foto de una app porque la mayoría de los estudiantes están con Commonwealth. Pueden entrar a la aplicación y pueden revisar los intereses directamente de su aplicación. Súper fácil. Si ustedes trabajan con un ABN, entonces, si han generado invoices durante el año, es súper fácil porque lo que tienen que hacer es hacer una suma de todos los invoices. Puede ser un monto de 750 dólares, puede ser un monto de 20 mil dólares. Lo que sea, ese monto total lo deben declarar en el Tax Return. Si usan un agente de impuestos, el agente de impuestos solo les va a pedir este monto de aquí, que es el total. Y de pronto unas deducciones para poder rebajar el monto de impuestos que deben pagar. Deducciones. Vamos a hablar de deducciones porque creo que es muy importante. Deben tener en cuenta que si durante el año fiscal ganan menos de los 18 mil 200 dólares y son residentes por fines de impuesto, generalmente reciben 100% de los impuestos que les han descontado durante el año. Y las deducciones son irrelevantes para ustedes. No se tienen que preocupar para las deducciones. Pero para las personas que ganan más de los 18 mil 200 entre las dos fuentes de ingreso, pues entre los Tax Fund Number y entre el EG. Si los dos se combinan y es más de los 18 mil 200 dólares, pueden declarar gastos relacionados más al trabajo para poder reducir el monto de impuestos y puede ser que incrementes tu devolución también. Algunas deducciones comunes en los estudiantes o los que están en Working Holiday es uniforme. Si trabajan en construcción, si trabajan en cleaning y les piden uniforme y ustedes tienen que comprar su propio uniforme con el logo, solo que si tiene el logo lo pueden mostrar los recibos en el Tax Return y puede ser que deben usar eso para deducir los impuestos. Lo otro es si necesitan ropa protectiva, por ejemplo, si trabajan en construcción o trabajan afuera y necesitan algunas chaquetas especiales, puede ser que necesitan unos guantes, esas ropas protectivas específicas al trabajo lo pueden deducir en el Tax Return también. Lo que es importante saber es si tienen más de un trabajo, vamos a decir, si tienen dos trabajos y tienen que viajar entre un trabajo y el otro trabajo en el mismo día, ese costo del viaje entre los dos trabajos lo pueden deducir en el Tax Return. Puedes decir, ah, sí, es un dólar, dos dólares, pero al final del año si han mantenido un récord de ese dinero, eso se acumula y puede ser unos 500 dólares que pueden usar como deducciones en el Tax Return. Si usan un agente de impuestos o un contador registrado y pagan por el servicio, el siguiente año pueden usar el recibo del costo de realizar el Tax Return el año pasado como un gasto en el Tax Return también. Muy importante, las deducciones, todos tienen que ser relacionados al trabajo. si trabajan en limpieza y quieren deducir un nuevo MacBook Air, no les vamos a dejar o el A-Tier no lo va a aceptar porque al menos que eres un manager de un cleaning company y realmente lo necesitas en la industria de limpieza normalmente no se necesita un MacBook Air. Pero, si trabajas en graphic design o de pronto trabajas haciendo bookkeeping desde tu casa necesitas un computador el coste del computador se puede considerar en el Tax Return. Entonces, esta es el fórmula que usamos para o esta es el fórmula que se usa para calcular o este es el sistema el fórmula para que ustedes sepan cómo se calculan los impuestos al final del año fiscal. Primeramente, se declaran todos sus ingresos. Puede ser ingresos por medio del Tax File Number ingresos por medio de los intereses del banco ingresos por medio del ABN todos esos ingresos se juntan y se hace un total. Puede ser 10 mil dólares puede ser 20 mil dólares puede ser hasta 60 mil dólares no hay ningún límite de ingresos. De esos ingresos se deducen los gastos puedes tener mil dólares de gastos puedes tener 300 dólares de gastos. Importante es si no tienen recibos o comprobantes de gastos solo tienen acceso hasta 300 dólares en el Tax Return sin recibos. Más de 300 dólares sin recibos puede ser que les entreguen una multa por declarar algo que no tienen los comprobantes. Entonces el total que sería el total de todos los ingresos menos los gastos da un cálculo que se llama el Taxable Income. Vamos a dar un ejemplo. Si ganan 50 mil dólares al año y tienen gastos de 2 mil dólares entonces el Taxable Income es 48 mil dólares. No vas a pagar impuestos sobre los 50 mil vas a pagar los impuestos sobre este monto de aquí que son los 48 mil dólares. Es importante saber eso porque hay un mito un mito entre la comunidad que si ustedes compran algo relacionado al trabajo entonces viene el tiempo de Tax Return y se los devuelven. Pero si no trabajan los gastos trabajan reduciendo el monto bruto de los ingresos para darte un nuevo cálculo que se llama el Taxable Income y los impuestos se calculan sobre este nuevo monto de aquí para que quede claro para todos. Si este monto que es el Taxable Income es menos wow si este monto es menos de los 18 mil doscientos dólares entonces y son residentes por fines de impuestos y para ser residentes por fines de impuestos tienen que estar registrados en un curso de colegio universidad por un mínimo de seis meses aunque solo han estado en Australia por dos o tres meses tienen que estar registrados por un mínimo de seis meses y están viviendo y están trabajando en la misma ciudad por un mínimo de seis meses si ustedes están en un Working Holiday Visa la visa de ustedes es por no sé nueve meses pero viven tres meses en Darwin tres meses en Melbourne tres meses en Sydney ustedes no son considerados como residentes por fines de impuestos entonces directamente van a pagar 32.5 centavos por cada dólar pero la buena noticia para los residentes por fines de impuestos o sea los estudiantes internacionales que están aquí por un mínimo de seis meses ustedes tienen acceso a lo que se llama el Tax Free Threshold y eso es los primeros 18 mil doscientos dólares que ganan aquí en Australia son libres de impuestos entonces eso es decir si entre todos tus ingresos que has ganado es menos de los 18 mil doscientos y te han descontado impuestos de tus Payment Summaries y ves que te han descontado no sé ni los mil dólares tienes el derecho de reclamar el 100% de ese monto entonces para ti es Navidad en Julio Christmas in July pero para las personas que ganan más de los 18 mil doscientos dólares y eres residente por fines de impuesto entonces dependiendo del monto o cuánto ganas sobre los 18 mil doscientos dólares hay una tabla de impuestos que se como se dice se se adapta se se calcula y ustedes no van a recibir el 100% de los impuestos solo pueden ser que reciban un porcentaje de los impuestos que han pagado durante el año o también puede ser que para algunas personas tengan una deuda o no que no han pagado suficientes impuestos durante suficientes impuestos durante el año y tienen cuando hacen su tax return tienen que pagar la diferencia que tienen impuestos y tenemos varios clientes que solo trabajan con ABN especialmente en la industria de construcción que ganan 50 o 60 mil dólares al año solo con ABN no han pagado nada de impuestos durante el año y al final tienen que pagar unos 10 5 o 10 mil dólares de impuestos y lo pagan entonces es importante tener esta información clara y tener en cuenta que los impuestos lo más que uno gana aquí en Australia los más impuestos que deben pagar entonces esa sección termina la sección de los impuestos o del tax return les voy a hablar un poco acerca de superannuation para las personas que se van a ir del país próximamente el superannuation el la oficina de impuestos lo define como un sistema de pensiones aquí en Australia entonces para ser elegible a recibir el superannuation si tú tienes trabajos por bajo de tu ABN perdón tax file number y ganas un mínimo de 450 dólares al mes entonces legalmente tus empleadores tienen que calcular 9.5% de tus ingresos y pagarlo a un fondo que se llama el superannuation fund dos superannuation fund bien populares son el Australian Supa y el Host Plus cuando uno sale de Australia o está alistando para salir de Australia pueden aplicar por el 62% de lo que tienen activo en la cuenta el 38% que no tienen acceso se lo lleva a la oficina de impuestos y es como el penalty por sacar el dinero temprano los australianos o si se van a volver residentes aquí en Australia tienen que esperar hasta los mínimo de tienen que cumplir los 65 años de edad antes de tener ese acceso de dinero entonces los residentes temporales tienen el beneficio de retirar ese dinero antes que cumplir los 65 años deben tener claro que deben estar fuera del país y la visa debe estar expirada también entonces si han salido de Australia por vacaciones por dos o tres meses y van a volver con la misma visa no pueden aplicar por el superannuation también hay un mito que existe que dice si aplican por su super que nunca más pueden entrar a Australia eso no existe no sé de dónde vino ese mito pero si aplican el superannuation tan pronto se termine el proceso pueden volver a Australia como normal entonces les voy a quitar dos minutos más de la presentación y voy a abrir este tiempo para responder cualquier pregunta si ustedes quieren usar nuestro servicio hemos creado una colaboración con OZU2 y ya estamos ofreciendo a las personas que están aquí en este webinar el 15% de descuento del servicio el servicio es super fácil solo entran a nuestra página web hacen clic en el donde dice Claim Now llenan un formulario está en español también nosotros les llamamos a ustedes y les asesoramos hasta el punto que reciben su devolución dentro de los 10 a 15 días hábiles normalmente el precio es 65 dólares para las personas que trabajan solo con Tax Phone Number pero para las personas que están aquí en el webinar pueden tener un descuento del 15% lo más importante para todos ustedes es que hablamos español aunque mi español es un poco broken pero tenemos personas aquí que hablan español perfectamente síganos en nuestras redes sociales somos bien activos tenemos un show que se llama Ask STV que pueden poner sus preguntas nosotros hacemos videos para responder sus preguntas entonces tienen la chance de volverse famosos con Student Tax Buddy gracias Paula entonces vamos a abrir ese tiempo para responder algunas preguntas si tienen algunas preguntas lo pueden escribir en el chat y muchas gracias a all the U2 ustedes you guys are the best entonces muy bienvenidos todos todos por estar también por tomar el tiempo para estar aquí hoy día si tienen algunas preguntas aquí voy a estar gracias all the U2 sí Berta mira si tú piensas en aplicar por tu residencia aquí en Australia entonces igualmente no vas a tener acceso a ese dinero entonces tienes que esperar hasta que cumples una cierta edad para poder acceder ese dinero si tú sales de Australia permanentemente es mejor sí como vas a estar en Europa es mejor solicitar el superannuation refund pedir el dinero tu 62% porque si no lo pides tal como cualquier banco las cuentas de Super te van a descontar honorarios cada mes por tener tu cuenta activa entonces tú lo dejas en la cuenta después de 2 3 años perdón después de 2 o 3 meses puede ser que el monto que tienes en tu cuenta se disminuye y disminuye y cuando lo quieres acceder el monto es mucho menos de lo que tenías cuando saliste esta primera vez gracias Delta si tienes 3 meses fuera de Australia puede ser el sí recomendamos que hagas el proceso lo más antes posible si el monto que tuviste fue menos de los mil dólares se puede disminuir bien rápido entonces te recomendamos que hagas el proceso es tu dinero hay una en el 2012 se quedó 590 millones de dólares del SUPA que dejaron los residentes temporales y eso sigue incrementando y sigue incrementando entonces eso solo es por falta de información la gente no sabía que se podía llevar el Super Annulation Refund nuestra misión es avisarle a todos ustedes que tienen acceso a ese dinero el Tax Return perdón es Berta pregunta si el Super Annuation Refund se hace al mismo tiempo del Tax Return no el Super Annuation lo puedes hacer tan pronto sales de Australia entonces no tienes que esperar alguna temporada específica tan pronto que ha salido de Australia y tan pronto que tu visa se haya expirado puedes aplicar por el Super Annuation Refund lo mismo que tu Tax Return si tú sales de Australia antes del cierre del año fiscal y tú eres reciente temporal tú tienes acceso a hacer el Tax Return antes del cierre del año fiscal y eso lo llamamos un Early Tax Return Laura Laura pregunta yo empecé a trabajar el 15 de mayo de casual tengo que solicitar Tax Return ahora correcto Laura Laura tienes que procesar un proceso que se llama el Tax Return debes pedir a tu empleador lo que se llama el Payment Summary que si subimos es este documento acá este documento se llama el Payment Summary y te va a decir exactamente cuánto dinero te han pagado durante el año fiscal y cuánto dinero te han descontado durante el año fiscal aunque sea mayo y junio dos meses puede ser que te han descontado 100, 200 dólares ese dinero lo puedes pedir como una devolución Paula pregunta ¿puedes aclarar lo que pasa a los estudiantes que se van de Australia definitivamente y no hacen el Tax Return bien sea con ABN o TIFIN? Sí Paula eso es muy importante especialmente para las personas que salen de Australia permanentemente si no realizan lo que se llama el Final Tax Return o el último Tax Return puede ser que esa persona tenga riesgos de obtener multas puede ser que tenga una multa de 850 dólares un año o dos años después cuando quiere regresar a Australia y si tiene multas con el gobierno australiano eso puede afectar la visa entonces dos procesos que deben hacer primeramente es si tienen un Tax File Number solicitar el Final Tax Return que es bien fácil si usan un agente de impuesto les devisan que ya no van a volver a Australia en el corto tiempo ellos hacen el Tax Return solicitan tu devolución y cierran tu Tax File Number para que el ATO no siga pidiendo tus Tax Returns cada año si tienen un ABN es muy importante que tengan que cancelar el ABN si no cancelan el ABN como es un número de negocio cada año van a estar pidiendo el ATO va a tener pendiente bajo de tu ABN y bajo de tu nombre que hagas una declaración del dinero que estás generando bajo de tu negocio Georgina pregunta mi primer visado fue de cuatro meses estudiando y ahora tengo otro visado nuevo de dieciocho meses estudiando tengo que hacer el Tax Return si Georgina el Tax Return no tiene en cuenta cuánto tiempo es tu visa o qué tanto has renovado tu visa si tú tienes un Tax File Number tienes un ABN si no has generado ingresos igual tienes que hacer un proceso que se llama el non-lodgement avisar el Tax Office que no has trabajado y que no has generado ingresos y ahí sí quedas al día si has generado ingresos no importa qué tanto tiempo es tu visa igual tienes que ser tu Tax Return dependiendo de cuánto tiempo es tu visa o cuánto tiempo has estado en Australia cuáles ciudades has estado dependiendo si te han descontado impuestos dependiendo de tus ingresos puede ser que llega una devolución o puede ser que tengas que algo una deuda con la oficina impuesto pero lo importante es o lo principal es que debes hacer el proceso del Tax Return lo que deben tener en claro es si quieren hacer el proceso del Tax Return ustedes mismos y se han registrado ustedes con lo que se llama MyTax o MyGov como es un sistema del gobierno han registrado el número de celular australiano cuando van a registrar hacer el Tax Return a veces por seguridad el gobierno les manda un código al celular si no están en el país no pueden recibir ese código y no pueden hacer el proceso ustedes mismos pero si están fuera del país y usan un agente de impuestos por ejemplo nosotros agentes ellos lo pueden hacer en tu pacto entonces no importa que estés fuera del país igual tienes acceso al proceso y lo debes hacer también Laura pregunta y si mi jefe no me quiere dar el Payment Summary tienes dos opciones Laura primeramente puedes esperar hasta el 15 de agosto el 15 de agosto es el último día que los empleadores tienen para reportar tus ingresos a la oficina de impuestos entonces hay dos fechas el 15 de julio que es la fecha mandatoria que ellos te deben entregar el Payment Summary o el 15 de agosto que es la fecha máxima que los empleadores tienen para reportar sus ingresos a los impuestos si aún no te dan el Payment Summary si usas un agente de impuestos y ellos como nosotros tenemos acceso a tus cuentas directamente con el gobierno y aún no aparecen tus ingresos hay un proceso con la oficina de impuestos donde tú los puedes denunciar ellos hacen el follow up y solicitan el Payment Summary del empleador hay otros procesos un poco más legales que se puede hacer para demandar y usar los últimos pay slips pero eso es en los casos extremos pero si si no tienes el Payment Summary pero tienes algún pay slip el último que te dieron para pagarte con el monto total cuánto te han pagado durante el año y cuántos impuestos te han descontado durante el año muy probablemente se puede usar ese también Paula pregunta ¿cómo acceden los asistentes del Tax Return Chat al descuento de 15% para hacer el proceso con Student Tax Party? Entonces todos los que se han registrado vamos a recibir una lista de los registrantes por medio de Aussie YouTube tan pronto termine este workshop dentro de las próximas horas vamos a mandar un correo a todos con el link al formulario ya va a tener el descuento del 15% también para los si tienen amigos que no pudieron asistir al Tax Return Chat entonces vamos a publicar otro link que les va a dar un descuento del 10% Berta pregunta ¿cómo puedo saber los gastos que puedo declarar exactamente? por ejemplo trabajé para Aussie YouTube en Brisbane que es empresa online ¿cómo sabes? y me compré un ordenador ¿crees que puedo declararlo? sí Berta si fuiste empleada de Aussie YouTube tuviste que comprar tus propias herramientas para hacer los trabajos por ejemplo un computador o ordenador y tienes el recibo por eso entonces si se puede puede ser que lo podemos considerar y declarar Eva pregunta y creo que va a ser la última pregunta no sé si tenemos más tiempo Eva pregunta por lo tanto en el caso viceestudiantes que empiezan a trabajar en octubre de este año y que terminan de trabajar en abril del año que viene ¿debemos hacerlo y cuándo se debe hacer? sí eso si empiezan a trabajar en octubre de este año y terminan de trabajar el próximo año entonces están entre el año fiscal 2017 entonces revisamos bien rápido el año fiscal si cambiamos esto a 2016 si trabajaron entre el primero de julio 2016 y trabajaron hasta el 30 de junio 2017 o sea cualquier tiempo durante ese tiempo esa temporada que trabajaron entonces hacen el tax return en el 2017 entre el 1 de julio 2017 y tienen hasta el 31 de octubre 2017 también fantástico chicos entonces cualquier pregunta que tengan si nos si gustan contactarnos pueden contactarnos por medio de estos datos de contacto pueden entrar directamente en nuestra página web nos pueden mandar un correo electrónico o nos pueden llamar a este número de 1300 que es nuestro número de la oficina muchas gracias a OZU2 muchas gracias por tener esta colaboración colaboración y esperamos trabajar juntos mucho tiempo y cuidar tus estudiantes entonces un saludo happy Wednesday happy hump day y nos vemos próximamente chao